Nosotros necesitamos en la sociedad panameña democratizar el tribunal electoral porque el ente por naturaleza llamado a defender la democracia es en este momento el de menos democrático en su conformación porque allí no está el 50% de la población panameña representada ni siquiera el 50% del padrón electoral. Nosotras no solo somos la mitad de la población. Bueno, de hecho, si usted quiere simplemente ver una cifra porque hasta para los partidos políticos es importante. El partido político con más miembros, que es el PRD, miembros inscritos, tiene más mujeres que varones. Entiendo como que el 51 o 52% de su membresía son mujeres. Las mujeres han demostrado que son muy buenas para la política, sobre todo para hacerle política a los varones. Lo que necesitamos es que más mujeres se involucren, participen y se empoderen. Necesitamos que las mujeres del país se eduquen, tengan oportunidad de educarse para que puedan empoderarse. La mayor parte de las mujeres del mundo que han logrado el éxito en sus vidas públicas y privadas tienen dos elementos comunes y uno de ellos son los altos niveles de educación. Entonces, la educación es importantísima. Además de educarnos, necesitamos las oportunidades. Pero que los entes rectores, que usted me diga que el Tribunal Electoral, que es el ente democrático, que defiende la democracia y que debe defenderla, no tenga en su composición una mujer, a estas alturas, siglo XXI, eso es inaceptable. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.